Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio La Voz de Navada, una producción del concilio hispano. Radio La Voz de Navada es un programa con información de lo que sucede en la política y cómo nos afecta a nosotros los hispanos. Les presentamos a líderes de agencias comunitarias y empresarios que están sirviendo a nuestra comunidad. Los hispanos ya somos más de 750 mil en población con una contribución anual de 21 mil millones de dólares anuales a la economía del sur de Navada. Los hispanos estamos creciendo y también es muy importante estar informado y saber de los asuntos políticos que nos afectan a nuestra familia y a nuestra comunidad. Manténgase informado escuchando Radio La Voz de Navada aquí en la 1460 AM y en Radio La Voz de Navada punto com. Y ahora conoced el actitud de este programa. Muy buenos días, bienvenidos a Platicando con Rosana Romero este viernes 10 de marzo. ¿Cómo están? Feliz inicio de fin de semana. Yo un poquito ya mejor de la gripe, alergia, cualquier otra cosa menos un diagnóstico oficial. Me dieron los médicos, pero aquí estoy. ¿Cómo estás? Buen día Herbert. ¿Tanto tiempo? Bueno, una semana para ser exactos. Una semana para ser exactos. Todo bien, todo bien. Muchas cosas sucediendo como siempre. ¿Qué tal vos? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal el tráfico? Bueno, a la hora que vengo, no mucho. Vivo acá cerca, entonces no se me complica. Qué bueno, porque hay muchos conductores que ya están viendo su vida de tránsito complicado, porque inició otro proyecto de construcción grandísimo sobre la avenida Charleston entre la Rancho y la Martin Luther King, que va a ser de repavimentación y también de arreglos de las cloacas. Y está causando, la verdad, que muchos problemas para entrar, no solamente a los negocios, el transitar por ahí, sino que también la entrada del hospital UMC. Fíjate que ese sector de la Charleston, ahí de, ¿antes de llegar a la Easter? Sí. Ese sector que tienen como dos años. Ya, en construcción, en arreglo. Yo tengo unos buenos amigos que tienen ahí dos negocios a la par. Uno es de deportes y el otro es una tienda. Ok. Y mira, ellos se las han ingeniado para que sus clientes se estacionen por la parte de atrás. O sea, en esos dos años ellos han perdido mucho dinero en su negocio. No solo ellos, sino que todos los negocios. Exacto. Están en ese sector porque no sabes dónde girar, te quedas ahí trabado. Es horrible. Solamente, a mí me ha tocado llegar ahí al, me fui al Suanmi que está ahí en la bonanza Suanmi, que se llama, que está atrás de una famosa taquería, en ese shopping center. Oh, en frente, es correcto. Exacto, en frente están los negocios. Y dije, me voy a mejorar el almuerzo rapidito. Qué rapidito ni nada. Me tocó media hora llegar y salir de ese embotellamiento de tránsito por la construcción y fue horrible. Y me puse a pensar qué pasa justamente con los dueños de negocios que tienen que subsistir. Y tengo entendido que hay un grupo de ellos que le está pidiendo justamente a la Ciudad de Las Vegas subsidio para que ellos puedan... Por sus pérdidas. Por sus pérdidas, exactamente. Y eso se está... Creo yo tengo entendido que se está viendo la oportunidad, a ver cómo se les va o se les puede ayudar. Ahora, se entiende que, bueno, explicando eso, creo que tú en alguna ocasión lo explicaste. Se entiende, pero tanto tiempo, o sea, ¿a qué me refiero? Que cuando abren este tipo de construcciones, bueno, aprovechan para arreglar las calles. Todo de verdad. Que todas las vegas, las calles están horribles. Sí. O sea, todas las calles inexplicablemente, con tanto dinero que hay, tenemos quizás en las peores calles del país. Sí. Ahora, bueno, eso es lo que se va a aprovechar. Hay otro punto importante en esta cuestión del tráfico, y lo tomo inmediatamente esta mañana, porque para avisarle también a la gente que empiecen a tomar rutas alternas, y para que justamente si van a ir al hospital, en este caso, la UMC, y no solamente la UMC está ahí, está la escuela de medicina, está la escuela dental, mental, está la escuela de fisioterapeutas del otro lado, y también hay otras clínicas que funcionan ambulantes en esa zona médica que le llaman el distrito médico, ¿no? Pero este es un proyecto de más de 38 millones de dólares, que justamente es subsidiado por el dinero de los contribuyentes a los impuestos para el arreglo de estas calles y de lo que hace falta hacer ahora. No solamente van a ser, como mencioné anteriormente, estas cosas suceden planeadas. Estas cosas están planificadas muchísimo tiempo antes. Pero se tardan mucho también en terminarlas. Se tardan mucho en terminarlas. Lo que quiero explicar rapidito es que aprovechan eso, porque abajo, tú hablabas de las cloacas, pero también hay tuberías de gas, tuberías de agua, tuberías líneas de teléfono, y cuando abren eso, pues se encargan, ¿verdad?, institución por institución, en ir a arreglar lo que les corresponde. Por eso es que es una cuestión que tienen que planear muchísimo tiempo, porque cada uno tiene que hacer su parte y quién va a ser primero para no interrumpir los servicios. Y también hacen o lo tratan de hacer en tiempo donde no hay tanta lluvia, pero aquí en el verano deberían haberlo hecho, ¿no? Ahora en invierno, donde sí está habiendo un poquito de lluvia y viento. Y algo que viene con eso justamente es que muchos meses antes, inclusive, mejor dicho, cuando aprueban, porque todo esto es aprobado, esto no es que lo hacen así al azar, le mandan una carta a los dueños de negocios, o a los dueños de los centros comerciales, y los centros comerciales deben avisar a sus inquilinos de negocios que este proyecto está viniendo y planear y planificarlo. Pero entonces uno se queda, ¿cómo uno planifica estas cosas? No hay un break o una ayuda de no pagar tanto la renta en esa época para ellos. Igual tienen que pagar la misma cantidad de renta, ¿no? Sí, claro. Y todos los servicios también que vienen con eso. Así es que es una cuestión un poco difícil para los dueños de negocios, para las personas que trabajan ahí, para todos los que van. Yo conozco un par de personas conocidas que tienen familiares en la UMC, y se les hizo un loquerío llegar. Inclusive, la información que tenemos, que manejamos nosotros en los medios, es que aparte de arreglar todos los servicios cloacales y repavimentación, van a agregar una vía más. Van a ensanchar la calle. Yo me pregunto cómo hacen eso en una zona. ¿Pero cuál? ¿Rancho? Charleston. Charleston. Yo me pregunto por a qué lado. Yo transito mucho por ahí porque yo vivo por Rainbow y Charleston. Y transito por ahí mucho hacia esa zona. Pero igual, se me vino a la cabeza por dónde, o sea, a qué altura. Sí, no, pero bueno. Entre Rancho y Martin Luther King Jr. Boulevard. Así es que ya, ten mucho cuidado. Toma rutas alternas. Y las autopistas más grandes también. La entrada y salida de Anasazi Drive en la Summerlin Parkway y la 215. Hay solamente una línea, una vía de acceso, entrada y salida en estos momentos. También lo están arreglando. Y lo mismo van a hacer con la 215 y la I-15. Así es que hay mucha, mucha construcción. Y esto aparte de Tropicana. Ahora, aquí el problema es que se están juntando. Porque imagínate, si vas hacia... Están todos apurados. Exacto, si vas, digamos, para el sector de Los Ángeles y ya te tomó el tráfico a la altura de la Tropicana. O ese sector. Y luego, allá entre 215 y... Porque lo que ahora haces es ahí la salida a Blue Diamond. Sí. Y te vuelve a tomar el tráfico otra vez. Completamente. O sea, ya vas mal. Ya vas muy, muy, muy tarde. Sí, sí, sí. Les quiero comentar, antes de hablar, Herbert, quédate conmigo, por favor, de la pelea que hubo. Mejor dicho, el ataque que hubo en una taquería local. No sé si escuchaste. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Entonces, quiero contarle a la gente que más adelante vamos a tener a una persona que vamos a estar hablando... ¿Y hablabas de las tortas de ahí? Tortas no. Porque se me hace muy complicado comer las tortas a mí. Ah, por tu problema. Sí. No, no, si no como pan y después como que hay que agarrarlo con la mano y se ensucia. No, me refería al tamaño. Son unas tortas inmensas. Y lo voy a decir, igual en 10 dólares o 12, igual que en otras partes. Pero estas son inmensas. Grandes. Pero bueno, más adelante vamos a tener a un invitado que nos va a hablar de la oficina de nuevos americanos. Es una oficina que tiene la gobernación, que muchos pensaron que se cerró con la toma del nuevo gobernador, pero no. Sigue abierto. Vamos a hablar de los recursos y ayudas que dan a los inmigrantes. Y también vamos a hablar de DUI. Vamos a tener al abogado, Tony, que va a estar hablando de DUI. Porque DUI no solamente es tomar alcohol y manejar alcoholizado. DUI también es cuando manejas marihuana, ahora que es legal. Medicamento. También eso es under the influence, bajo la influencia. NyQuil. NyQuil. Mucha gente le ha puesto DUI por NyQuil. Correcto. Entonces vamos a hablar sobre todas esas cosas y las consecuencias. Pero bueno, vamos al ataque. Es que, Gerber, porque yo voy a esa taquería de vez en cuando. O sea, ¿quién no ha comido ahí en esa taquería? Digo yo, ¿verdad? Sí. Las Vegas Boulevard y Bonanza. Entonces el domingo estaban ahí trabajando. Y ustedes saben que hay muchos empleados ahí porque tienen que trabajar rapidísimo por la cantidad de gente que llega. llega aparentemente, y según lo que me contó a mí, el que recibió la golpiza más grande, porque yo los entrevisté y tengo los videos y todo, que llegaron dos camionetas y se bajaron diez personas de estas camionetas con placas o chapas o no sé cómo le llaman de estados diferentes. Y entonces empiezan a intentar ordenar lo que van a comer y no sabían pronunciar algunas palabras y se reían y estaban como medio insultando a las cajeras. Y una de las cajeras, una de las cajeras, tengo entendido, que no sé si le llamó la atención o trató de decirles que ella les entendía, ¿no? A pesar de que ellos no sabían pronunciar algunas cosas en español o el menú. Y empezaron a agredir verbalmente a las chicas que estaban ahí, a las cajeras, y empezó a escalar. Y de acuerdo al dueño, al escalar la situación, el dueño decide no darle servicio. Le dice a las cajeras, no le agarres la orden, no le vamos a ofrecer nada. Y sale el dueño y les dice, ¿se pueden retirar, por favor, porque nos reservamos el derecho de darle servicio a ustedes? Se enojaron. Estos muchachos empezaron a decir malas palabras, empezaron a portarse agresivos, a tirar las salsas, a tirar las cosas que tenían ahí en el acceso al público. Y una de las cajeras empieza a agravar esta situación. Y ahí se pone más violenta la situación porque uno de los... No les gustó. No les gustó, pero la chica seguía agravando y él venía intentando, le empujó varias veces intentando quitarle el teléfono para que deje de grabar. Entonces se bajan todos los taqueros que estaban arriba cocinando a defenderlas y empezó la pelea, la golpiza. O sea, se pelearon cuatro taqueros contra diez. Y como se puede ver en el video, no sé si viste, todo el mundo lo vio, está en las redes sociales. Y si no, búsquenlo en rjespañol.com o en Las Vegas Review Journal. Y es increíble cómo le pega, se ve bien uno de los videos donde le pega, está en el piso este señor. Y bueno, yo me fui y lo entrevisté y tuvo que regresar a trabajar el día siguiente porque, pues bueno, él sustentó a su familia. Y tenía la cara toda cosida, con varios puntos en el seño, en la frente, moretones en la cara, la mano. Y el pobre señor trabajando todavía. Y era un señor grande. Era un señor grande. En comparación a esos tipos que lo atacaron. Y ahora, lo que ha indignado a la gente es la postura de las autoridades. No sé qué tanto la postura también del jefe, del dueño del lugar, que como tú dices, los obliga a regresar, a trabajar al siguiente día. Sí. Sobre todo tuvo que haber evaluado, en el caso de este señor, que era el más dañado, el más golpeado. Yo conversé con las autoridades, con la policía metropolitana justamente, que llegó a la cuestión. A la escena. A la escena. Hay un arrestado. Uno de los, o sea, la persona que se ve pegando al señor en el piso fue arrestado. Y otra persona recibió un citation, que es una citación para ir a la corte a defenderse o a prestar su declaración, por decirlo así. En vista que no son de aquí, porque son de Nuevo México. El reporte policial yo lo tengo aquí, frente a mí, y dice que son de Nuevo México. Son turistas. Entonces, todavía hay una cuestión que se tiene que hablar y conversar, digamos, legalmente ahí. Ahora, lo que el dueño estaba diciendo en uno de los videos, inmediatamente lo que sucedió, es que la policía no los quiere arrestar a todos o no quiso hacer mucho. Eso es lo que la gente no entiende y no entendemos. No. Es una cuestión bien delicada porque hay que entender un poco la dinámica de cómo actúan los oficiales en base a las pruebas. En ese momento, ellos aparentemente revisaron el poco video que tenían, pero lo que pasó fue que lo que más asusta, y yo entrevisté a Lázaro, se llama el empleado, es que la amenaza que recibieron cuando se estaban yendo, porque cuando se dieron cuenta que alguien estaba llamando a la policía, los 10 empezaron a huir corriendo a pie y se fueron del otro lado hasta el 7-Eleven de la otra esquina. Y uno de ellos le empezó a decir, vamos a regresar a balearte tu taco truck. Vamos a llegar y te vamos a dejar un colador esto porque yo tengo un arma. Y le muestra un arma a los muchachos. No, no, es que eso trascende ya a otro nivel. Exactamente, es una agresión. No, no, y el arma, tú sabes. Y el arma. Entonces, ellos tenían miedo, están muy, muy temerosos. Todos los empleados, las empleadas. Cuando tú compras un arma y tú sabes, eso tiene el arma, el poseer el arma tiene, digamos, tres o cuatro escenas. El tenerla escondida, el tenerla a la vista que necesitas otro permiso, el sacarla, ese es otro problema. El apuntarle a alguien o amenazar a alguien, aunque no dispares, es otro nivel. El dispararla, obviamente, ya es algo sumamente grave, pero el mostrar el arma, tengas permiso o no tengas permiso, si no tengas permiso es peor, pero el mostrar el arma es amenazar y eso está en un nivel muy grave. Y claro, y están todos asustados. Y es ahí donde justamente la policía me dice, nosotros revisamos, nosotros hablamos con ellos y el portar un arma es legal si tienes todos los permisos. Entonces, en realidad, la persona que tenía el arma de fuego está en todo su derecho de detenerlo, pero lo que no consideraron fue la amenaza. ¿De qué tanto estabas tú amenazado? Es que es un proceso que, es lo que te digo, Rosana, no lo están siguiendo como debe de ser. Uno como cualquier mortal, yo saco mi arma del carro en el parking y me van a averiguar paso por paso porque la saqué, si apunté a alguien, si amenacé a alguien o en qué peligro estaba. Pero en este caso, ellos originaron. Es una cosa muy compleja. Sí, es una cuestión complicada que ha llamado la atención no solamente de las autoridades locales, de muchas personas a nivel nacional inclusive. Y nosotros estamos investigando la situación más allá de lo que el reporte de la policía dice, más allá de lo que el dueño de la taquería dice. ¿Cuáles son los derechos de estas personas que están vendiendo en la, digamos, en la intemperie? No están en la calle porque ellos están en una propiedad privada en el estacionamiento. Es un tipo de negocio abierto. Cuando la gente dice venden en la calle, no, señores, ellos no están en la calle. Nadie vende en la calle. Inclusive los eloteros y los heladeros están en la acera y la acera es propiedad pública. No es la calle. No es la calle. Ahora, si estás estacionado en la calle es otra cuestión. Aquí en Nevada, en Las Vegas, nadie puede estacionarse en la calle a vender. Sí se estacionan al costado de la calle en estacionamientos marcados para el propósito de estacionar. Pero bueno, ese es otro punto. Ahora, a lo que me iba es que el dueño necesita la ayuda y está buscando la ayuda de las autoridades, en este caso el Consulado de México en Las Vegas, sobre cuáles son sus derechos en este caso y porque no es la primera vez que ocurre y no es la primera vez que son amenazados. O sea, ¿qué tipo de protección, aparte del que tiene cualquiera, tienen estas personas? Y justamente averiguando, digamos, ayer me entero que la ciudad de Las Vegas está otorgando una ayuda económica de hasta 2,500 dólares para dueños de negocios del Distrito 3, que justamente es donde ocurrió y está al este de Las Vegas, para que ellos puedan comprar o instalar cámaras de seguridad o barras de seguridad o lo que ellos necesiten para cuestiones de seguridad. Entonces, por un lado, eso está bien, digamos, pero eso ya existía. Justamente la semana pasada se lanzó esa ayuda que les quiero también comentar a los dueños de negocios. Más tarde les voy a ampliar esa información. Pero la otra cosa es que el Consulado de México en Las Vegas está viendo la posibilidad, porque hay una asociación de personas que venden comida o bebida en trucks. Porque una cosa es una taquería y otra cosa es un taco truck. Entonces, sí, hay muchas implicaciones en esto, la comunidad reacción, ¿no? Incluencia, sin coherencia. Mira, para mí aquí no tiene nada que ver la... ¿Cómo se llama? ¿De México? El Consulado. El Consulado, perdón. Para mí aquí el Consulado no tiene nada que ver en esto. Esto es directamente con las autoridades de Las Vegas, con la policía, porque eso fue de otro nivel, es de otro nivel. Claro, es otra cosa. Y entre todo el tumulto que pasó, creo que entre el miércoles y el jueves, una persona, un dueño de negocio que vende armas, tengo entendido yo, le regaló un arma de fuego al dueño. Fue hasta la taquería y se lo obsequió para que se pueda defender. Y yo digo, ¿pero cómo es esto? En vez de apoyar de otra manera, ¿estamos dándole el arma para que se defienda de esa manera? No se ve bien, pero... No se ve bien, pero pues llegamos a esa situación. Otra de las cosas que está ocurriendo también es que mañana sábado la gente ha llamado a las redes sociales a hacer un buyout, que se llama en inglés una compra completa de la taquería. Lo que pasa en ese caso es que la gente le está pidiendo a la misma gente que vaya a la taquería a comprar los productos en apoyo. O sea, que vayan a comprar, a comer ahí, a hacer tipo un evento, una comilona, por decirlo así, para que el dueño y los empleados reciban ese apoyo. Hay tiendas, hay una carnicería donde voy de vez en cuando porque me gustan hacer choripanes. Ahí venden una salchicha que le llaman salchicha polaca, que se parece a la salchicha argentina, que está aquí por Stuart y Bruce. Sí. En una zona, sobre todo ahí donde está esta pequeña marketita, que dicen que es una de las primeras en Las Vegas. Rosana, vos llegas a pagar a la caja y la cajera, obviamente, que no es la dueña, tiene una pistola en la cintura. Sí. Hay muchos así. Hay muchos así. A eso voy, ¿sí me entendés? O sea, no tiene nada de malo que el señor se proteja con un arma. Todo y cuando tengas el proceso de registración, todo en orden. Claro. Porque si no te vas a meter en otra bronca adicional. Y sea responsable a la hora de utilizarlo. También. A eso me refería hace un rato, ¿sí me entendés? A ese proceso de cómo la utilizas. Tal vez no dispares, pero hay un proceso desde que la sacas. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, aquí es una metralleta, es un, digo, es una, si me explico, hay muchas incoherencias así muy fuertes. Y aparte, en ese lugar, y mencionaba hace rato, así de hincapié que no están en la calle, están en una propiedad privada. Si vos estás rentando esa propiedad y te defendés, hay una ley que es en defensa propia, ¿no? Puede que ocurra, puede que no, pero todo tiene que estar grabado, todo tiene que estar comprobado. Ahí justamente viene la ayuda que está ofreciendo la Ciudad de Las Vegas a los dueños de negocios a tener esta, a poner seguridad, a poner una cámara de seguridad que grave, a poner rejas, a poner a personas, inclusive a pagar un seguridad porque... Ya una cámara intimida. Claro, ya sabes que está ahí, ya te están filmando. Exacto. Y ahora hay cámaras que te hablan. Yo cuando estoy llegando, el otro día llegué a la casa de mi prima y dice... Bienvenida, Roxana. Bienvenida, está siendo grabada, aquí está la cámara y se prende la cámara, así que ya es intimidante. Vamos a una pausa, Herbert, y al regresar vamos a conversar, ya está nuestro invitado por aquí, sobre esta oficina de nuevos americanos que ofrece asistencia y ayuda a los inmigrantes. Regresamos con eso y mucho más. La oportunidad es free y el sueño americano. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Navada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Navada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. Manténgase informado. Todos los martes a partir de las 8.30 am, inicie su mañana con el pie derecho. O noticias locales, nacionales y de nuestros países de Latinoamérica. Estar informado es su derecho. Comentando las noticias, ese es mi único fin. Cafeteando las noticias, cafeteando con Fermín. Cafeteando la noticia, cafeteando con Fermín. ¿Usted o alguien que conoce en 30 cargos criminales? No arriesgue su futuro. Necesitas un abogado de defensa criminal con experiencia a su lado. Los abogados de Las Vegas Lawyers entienden las complejidades del sistema. Nuestro equipo de expertos legales defienden sus derechos y logran el mejor resultado posible para su caso. Llámenos hoy, 702-749-4657. 702-749-4657. Roberto Sacco Shop, de la comida mexicana que te gustará. Ven a celebrar el sabor. Selección preciada y platillos veganos. En Las Vegas, cuando se trata de comida verdaderamente mexicana, hay solo un nombre, Robertos. Ah, platillos de comida auténtica, fresca, calientita y preparada diariamente. Como la convención de chile colorado, mi favorito. Cocinado con pedazos de carne sazonada. Abogada en una salsa picosa y deliciosa de chile rojo. Servida con arroz al estilo mexicano, incluyendo también frijoles y una bebida refrescante. Es magnífico. Visitenos y sea una de nuestros huéspedes en el mejor. Roberto's 24-Hour Taco Shop. Roberto's Taco Shop, de la comida mexicana que te gustará. Mi nombre es Marta González. Soy agente broker con licencia en el estado de Nevada y California. Represento a más de 30 compañías de seguros. Mi trabajo es navegar a través de las opciones de seguro y escoger la mejor para usted, basado en su salud y su presupuesto. El objetivo es ayudarles a solicitar esa cobertura y trabajar con los aseguradores para que se apruebe, de modo que podamos proteger a su familia. Para más detalles, llame a Marta González al 702-637-5194, 702-637-5194. ¿Tienes problemas migratorios, de vivienda, salud o laborales? Make the Road Nevada es una organización que busca empoderar, educar e informar a la comunidad latina sobre todos estos temas. Porque nosotros también tenemos derechos. Contáctalos en redes sociales donde están como MakeTheRoadNB o ingresa a su página web MakeTheRoadNB.org ¿Tu sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla? ¿Le preocupa ser deportado y separado de su familia? No pongas tu futuro en peligro. Entendemos el estrés y la ansiedad a los que te enfrentas. BestImmigrationLawyer.com es un bufete de abogados que manejan casos de inmigración en todo Las Vegas. Cuando quieres lo mejor, quieres que el mejor abogado de inmigración venga a tu lado. Llámenos hoy, 702-745-7892. Mijo, ven, ayúdame con las bolsas que están muy pesadas. Estaba muy lleno el súper. Aquí tienes, gracias. Los rociadores. Javier, es otoño. No has cambiado el reloj de riego. Ajusta tu reloj de riego. En otoño riega solo tres días por semana. Es la ley. No quiero que te multen por desperdiciar agua. Riega tres días nada más. Sí, abuela. No nos hagas llamar a tu abuela. Encuentra tus días de riego en snwa.com. SNWA es una agencia pública no lucrativa. Hola amigos, este año regreso con el programa Radial Platicando con Rosana Romero. Una nueva serie de entrevistas exclusivas, información comunitaria y temas que te interesan. Como saben ahora, soy presentadora del informativo de 7 a las 7 en español digital de Las Vegas Review Journal de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Pero estaré en vivo también por estadial todos los viernes de 8 y media a 10 de la mañana. Te invito a que sintonices, comentes y participes conmigo en Platicando con Rosana Romero. Escuche a Rosana Romero todos los viernes aquí en Radio La Voz de Nevada y La Voz de Nevada punto com. Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Son las 9 en punto de esta mañana, viernes 10 de marzo. Bienvenida nuevamente a Platicando con Rosana Romero. ¿Cómo están? Yo sé que en algunas partes del sur de Nevada está cayendo chispas, está lloviendo, hay viento. A partir de las 9 de la mañana justamente ahora hasta las 3 de la tarde más o menos vamos a tener vientos fuertes. Y la probabilidad de lluvia hasta la 1 de la tarde. Aunque el clima está muchísimo mejor, si es que tenían pensado lavar su auto, su camioneta, no lo hagan. Porque se va a ensuciar de nuevo, como me pasa a mí siempre. Pero bueno, les voy a presentar al invitado de esta hora de la mañana aquí en Platicando con Rosana Romero. Vincent Nava, de la Oficina de Nuevos Americanos de la Gobernación. Bienvenido, Vincent. Hola, muy buenos días, Rosana. Y muchas gracias por tenerme aquí en su programa de hoy. Y muy buenos días a todos los que están escuchando hoy en día. Y los que están escuchando son siempre bien portados, te cuento. Así es que le vamos a dar el número de teléfono a la gente que quiera llamar, 702-876-1087. Porque la gente siempre quiere saber de servicios, quiere saber dónde pueden ir a recibir asistencia. Y en este caso vamos a hablar de lo que la Oficina de Nuevos Americanos hace y asiste a los inmigrantes, y no solamente a los hispanos. Esta oficina fue creada, tengo que decir hace dos, tres años ya, y funciona dentro de la gobernación. Fue institucional, digamos, durante el gobierno de Steve Sisolak, y ahora continúa. Y queremos aclarar, justamente por eso le invité a Vincent y le llamé hace un par de semanas. Le dije, tenemos que hacer algo porque mucha gente piensa que esta oficina se cerró con la nueva administración. Pero no, ustedes siguen, y esperemos que sigan. Vincent, cuéntanos un poquito sobre, vamos a empezar, cuántos inmigrantes vivimos en Nevada, que son casi a todos los que ustedes pueden ayudar. No, sí, claro que sí. Entonces, como estaba diciendo usted, yo vengo de la vecina del gobernador para nuevos estadounidenses, o también conocida como para nuevos americanos. Entonces, aquí tenemos el mandato de poder servir a la población inmigrante y refugiada del estado de Nevada. Y aquí en el estado de Nevada hay muchos inmigrantes. Y hay muchos inmigrantes de diversos países y diferentes lugares que vienen y que viven aquí en el estado. Por ejemplo, yo me sorprendí también enterar de aquí en el estado de Nevada, uno de cada cinco personas se identifica como inmigrante refugiado. Es uno de cada cinco. Y de la población que son trabajadores o que están en la fuerza laboral aquí en el estado de Nevada, es uno de cada cuatro personas se identifica como inmigrante en nuestro estado. Uno de cada cuatro personas, eso es bastante. Sí, es bastante. Y es la cosa que, en total, el número es más de 600 mil personas aquí en el estado de Nevada que se identifican como inmigrantes. Y la cosa que a veces uno no se pone a pensar, no se da cuenta de qué tan grande la población inmigrante aquí en nuestro estado es. Y aparte de eso, también tenemos unos números también que salió del censo recientemente. Por ejemplo, de la población inmigrante, 36.7% son de México, 16.5% son de las Filipinas, 4.4% de Salvador, 3.8% de Cuba, 3.2% de China, y el resto, sería como un 40%, son de países de todo el mundo. Como más de 40 países son representados en esa población. Entonces, el estado de Nevada es muy diverso. Bien diverso. Y qué bueno que diste esas cifras, esos números, para que la gente entienda dónde estamos ubicados, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Yo soy paraguaya, yo no estoy ni en el 0.01%, porque somos creo que 56 paraguayos en el sur de Nevada. Yo soy ciudadana americana, pero me considero inmigrante. Sí. O sea, que todos cabemos en las cifras que diste a conocer justamente. Y ahora sabemos que la mayoría vienen del país mexicano, y me sorprende saber que el segundo es Filipinas. Sí, y la cosa, algo muy interesante también, que la población mexicana no ha disminuido, pero la población mexicana en proporción al resto de la población inmigrante sí ha disminuido, porque ha habido más y más inmigrantes de diferentes países que se están mudando y están viviendo aquí en el estado de Nevada. Qué bueno, eso quiere decir que ya no están teniendo tantos hijos. No, mentira, bueno, es seria, me voy a poner seria. Y solo hay dos paraguayos. Y solo hay dos paraguayos. Tres. Y Marcel Scharger. Bueno, entonces, volviendo a las cifras, Vincent, esto es importante porque se abre esta oficina para nuevos estadounidenses o americanos para poder asistir a estos inmigrantes, ¿en qué sentido? Cuéntame, ¿qué servicio dan ustedes? Sí, entonces, para pensar un poco es sobre el nombre. Entonces, la oficina para nuevos estadounidenses o para nuevos americanos significa, para definir, es una persona que es un nuevo americano, es una persona que ha venido a ese país, que ha emigrado a ese país. Entonces, si fue hace como 20 años que emigró o hace dos semanas que emigró, esta oficina está para poder ayudar a toda la gente. Sin importar los estados migratorios, nosotros brindamos servicios y apoyo. Y sí, como estaba mencionando un poco antes, nuestra oficina fue creada en el 2019. Y entonces, tenemos como tres añitos apenas de la oficina que fue creada. Somos una oficina todavía pequeña, somos cuatro personas y estamos ubicadas aquí en el sur del estado de Nevada, en Las Vegas. Pero nuestro mandato es un mandato estatal que abarca todo el estado. Y ahorita, lo interesante de nuestra oficina es que somos la oficina del gobernador. Entonces, ahorita estamos citadas abajo del gobernador, Joe Lombardo, y ahorita tenemos el apoyo de él y su administración de poder seguir el trabajo de que hemos empezado hace tres años atrás, que sería tratar de ayudar a la población inmigrante y refugiada en lo que podemos a nivel estatal, porque nosotros somos la única oficina a nivel estatal con ese enfoque, de poder ayudar a la población inmigrante. Exactamente, ¿cuál es el enfoque? Porque a lo mejor la gente que nos está escuchando dice, ¿cómo me van a ayudar? ¿En qué sentido busco ayuda en esta oficina? Sí, muy buena pregunta. Entonces, nuestra oficina, más que nada, ayudamos a las personas que tienen como preguntas de cómo poder navegar al sistema estatal. Por ejemplo, si uno tiene preguntas de cómo acceder a una licencia de conducir, porque a veces la gente no sabe, no se da cuenta que todos tenemos acceso a un permiso de poder conducir aquí en el estado de Nevada. O también, si la gente tiene preguntas de cómo poder acceder, o si es elegible para diferentes programas de aseguranza médica que brinda el estado de Nevada. O si tienes preguntas legales o de alquilir. Todo lo que se enfoca a nivel estatal, nosotros podemos ayudar. Y entonces, si no, o también estas licencias profesionales, porque también la gente a veces ocupa una licencia para poder practicar cosmetología, o para poder practicar otra profesión. Y esas licencias se ocupan que sacar a nivel estatal, y nosotros estamos aquí para poder ayudar. Perfecto. Eso es un punto bien interesante, porque se han pasado leyes, legislaciones estatales, Vincent, que a favor de las personas que no tienen un número seguro social para obtener licencias para trabajar. Y mucha gente no sabe eso todavía. Y mucha gente también lo sabe. Pero es bueno recalcarlo. ¿Cómo aplico yo que no tengo un número seguro social para, por ejemplo, tener una certificación de ser peluquera, poner uñas, estilista, no sé? Sí, no, muy buena pregunta. Entonces, esa legislación que está comentando, se llama AB 275, fue pasada en 2019. Y la cosa que a veces la gente, como usted mencionó, no sabe, no se ha enterado de esa legislación. Sí. Esa legislación da a cabo que toda la gente puede aplicar para licencias profesionales a nivel estatal, y lo único que ocupa, si no tienen seguro social, puede aplicar por el ITIN number, que es el Individual Tax Identification Number, o es un número que usa el IRS para compañías. Entonces, uno también puede aplicar para un número de ITIN, y teniendo ese número de ITIN number, uno se incorpora como si fuera una compañía, y así puede trabajar en esa profesión y puede pagar impuestos. Lo importante de esto es que las profesiones que están ahorita disponibles y abiertas para la comunidad, que no tiene seguro social, uno siempre va a trabajar como contratista. Entonces, una persona lo va a contratar para sus servicios. Es un poco diferente como con el W-2, que una persona es un empleado por una persona. Y al ser contratista, uno no recibe los beneficios de una compañía. Uno es su propio jefe y tiene que pagar sus propios beneficios. Sí, exacto. Entonces, siendo su propio jefe, tiene que pagar sus propios beneficios, sus propios impuestos. Uno está en cargo de todo porque es como si fuera su propio negocio. Nosotros también conectamos a las personas que tienen preguntas sobre cómo comenzar su negocio, porque nosotros y el gobernador también estamos promoviendo los negocios pequeños, o sus propias empresas. Entonces, nosotros nos conectamos con otras oficinas a nivel estatal, o si no, socios en la comunidad, que pueden ayudar paso a paso de cómo comenzar su propio negocio para la comunidad. Perfecto. Última pregunta con referente a AB-275. ¿Cuáles son los tipos de trabajo o licencias que puede obtener una persona sin un número seguro social? Bajo esta nueva ley. Sí. Entonces, bajo esta ley, son muchos. Y en verdad, ahorita no puedo pensar de todos, pero así como la licencia para ser contratista, así como de construcción, la licencia para dar poder a las masajes, la licencia de cosmetología. Por eso hay muchas licencias que uno puede tener. Están en el sitio de Internet. Nomás tiene que buscar Occupational Licensing en el estado de Nevada y puede ver todas las diferentes licencias. La cosa que también tengo que mencionar sobre las licencias es que los requisitos, ya que están abiertas estas licencias para todos, los requisitos siguen igual. Entonces, todavía hay como diferentes cosas que tienen que tener para poder tener la licencia. Documentación. A veces sí. A veces unas licencias se ocupan un poco más de documentación porque puede aplicar, por ejemplo, como una licencia para ser maestro en el estado de Nevada. Sí. Técnicamente, uno o cualquier persona puede tener esa licencia para ser maestro o maestra, pero el problema es que para poder conseguir trabajo como contratista aquí en el estado de Nevada como maestro es muy difícil o casi imposible en veces. A no ser que sea una escuela medio privada o un daycare privado o algo así, ¿no? Sí, o si no, si uno quiere tener su licencia y dar así como clases, como un tutor o algo así. Tutoriales. Ajá, tutoriales. Qué bueno. Y ustedes ayudan. Digamos que yo soy una persona que no tengo un número seguro social, pero tengo una profesión en mi país, ¿no? Soy contadora en mi país, vamos a ponerlo así. Y hay una empresa que me quiere contratar y yo no sé cómo empezar, cómo obtener. Yo me voy con ustedes y ustedes me ayudan con el proceso, me ayudan con juntar, digamos, la documentación y decirme dónde tengo que ir a hacer qué. Sí, nosotros ayudamos con los primeros pasos de cómo empezar. Entonces nosotros podemos conectarlos con la oficina que da esa licencia. Entonces podemos comenzar a tener esas pláticas. Porque a veces uno tiene como preguntas de cómo empezar o los documentos que uno ocupa. Entonces nosotros comenzamos a abrir esa plática con esa oficina de los siguientes pasos que tiene que tomar. Y también nos conectamos con nuestros socios que les pueden ayudar a aplicar como para el IT number o también para cómo incorporar y comenzar su negocio. Mencionaste la palabra refugiados, representando, ayudando a inmigrantes refugiados. ¿Qué significa eso? ¿Cómo ayudan a los refugiados? Porque eso me suena a mí como algo legal también. Sí, entonces la definición de refugiado como legalmente es una persona que viene por el sistema federal. Entonces ellos ya tienen un proceso de varios años en el sistema de pedir permiso para poder venir aquí a Estados Unidos. Muchas veces se esperan varios años en campamentos en otros países como en África o en otros países o en Europa. Diferentes países que van a esos países para pedir refugio. Después una organización mundial se encarga de repartir a dónde van a ir esos refugiados. Y muchos países, Estados Unidos siendo uno, acepta ciertos números de refugiados cada año. Entonces esos refugiados que son aceptados a Estados Unidos, de ahí se reparte a cuál estado van a ir. El estado de Nevada, en comparación con California y Nueva York, no recibe tantos refugiados como otros estados que tienen una población más grande. Pero sí hemos visto que ha venido más refugiados aquí al estado de Nevada. Y ahorita, más que nada, esos refugiados tienen servicios directos por organizaciones como Cargadas Católicas del Sur de Nevada, y CDC y el RINO, que es NNIC. Esas tres organizaciones son las encargadas de dar servicios directos. Los servicios directos que dan es como asistencia del alquilir, asistencia financiera, comida, recursos, orientación. Es para la gente que está en ese programa de que es refugiado. Y más que nada, ahorita aquí en Nevada hay de todos los países, de África, también tenemos de Afganistán y también Ucrania, la gente que está viniendo. Entonces hay diferentes programas y nosotros trabajamos en colaboración con ellos también para que tengan un buen proceso para venir aquí al estado de Nevada. ¿A qué grupo de inmigrantes se están ayudando? O sea, ¿quiénes son los que buscan más asistencia con ustedes? Sí, yo pienso que la población que viene más con nosotros, en verdad es de todos, porque hay gente que, como usted dijo, que tiene su profesión, que ha estudiado en otros países y no sabe cómo poder revalidar sus estudios aquí o los pasos de tomar. Nosotros ayudamos en esos casos. También la gente que a veces no tiene el seguro social y que no sabe de qué, porque a veces la gente que no tiene el seguro social, los padres, pero a veces los hijos son nacidos aquí. Sí. Tiene familias diferentes a estatus migratorio. A veces no sabe que sus hijos tienen también acceso a diferentes programas estatales y federales que puede brindar al estado y que pueden ayudar. Entonces, en verdad, ayudamos a todos. Pero muchos hispanos recurren a ustedes. Sí, muchos hispanos, porque es la población más grande de inmigrante, pero tenemos otros países también de África, porque algo importante también de saber es que la población africana, hay mucha gente que vive aquí que es inmigrante, pero a veces uno no piensa en eso, de que también hay muchos africanos. Lo que yo siempre he dicho en todos estos años de trabajo en cobertura de noticias y protestas, y a lo mejor me estoy saliendo un poco de la línea, pero te voy a dar mi punto de vista de inmigrante. Yo soy inmigrante, me considero inmigrante 100%, aunque soy ciudadana, ¿no? En las protestas de derechos civiles, en derechos de los inmigrantes, siempre solamente estamos los hispanos. Siempre solamente están los hispanos y están las organizaciones que nos jalan, digamos, a nosotros, pero nosotros estamos luchando también por todos los demás. Por eso te mencionaba, me sorprende saber que la comunidad filipina es la segunda más grande de inmigrantes aquí en el estado de Nevada. ¿Cuántos hemos visto a filipinos en protestas? Casi nunca. Asiáticos, a lo mejor ellos protestan o a lo mejor hacen su, digamos, su manera de protestar de otra forma, pero los que estamos siempre en el ruido y lo que estamos siempre exigiendo somos los inmigrantes hispanoparlantes. No, sí, muy buena observación también. Y es algo que nosotros tratamos de hacer y dar a luz, es que hay otras poblaciones inmigrantes y cómo podemos trabajar juntos para poder avanzar la causa. Y la cosa que también, como se trata de inmigración, hay muchos, cientos de diferentes niveles que uno puede tener del estatus migratorio, ¿verdad? Puede ser refugiado, puede ser ciudadano, puede ser residente, puede tener diferentes visas, que son como cientos diferentes visas que uno puede tener en este país. Entonces también lo que puede estar sucediendo es que hay diferentes estatus migratorios y también la población hispana o latina aquí en Estados Unidos, muchos también no tienen a veces, no vienen las mismas visas que en otros países, porque en otros países como la India o China o las Filipinas, a veces vienen con diferentes, tienen acceso a ciertas visas que pueden venir así, entonces no vienen, vienen con sus papeles y vienen listos para poder trabajar o vienen diferentes programas federales. Claro. Entonces hay diferentes estatus migratorios y yo pienso que por eso, porque la población latina es la población más grande y también porque sí, hay diferentes estatus. Hablando un poco de la oficina de nuevos estadounidenses o americanos donde laboras y estos servicios que dan, una de las cosas que yo recuerdo es el Senate Bill 318, ¿no? Que tiene que ver con otorgar información en el idioma. Sí. Y esto es algo bien importante, ya que estamos hablando de los diferentes grupos de inmigrantes. Nosotros pensamos que el otro idioma es el español, pero hay muchos otros idiomas. ¿Cómo están trabajando en esta situación con la gente que no entiende documentación en inglés? Sí, no, muy buena pregunta. Entonces nosotros ahorita estamos, nuestra oficina, que somos pequeños, pero ahorita estamos en una posición de liderazgo a nivel estatal, de trabajar y colaborar con nuestras agencias estatales para que ellos tengan un plan de acceso de lenguaje. Entonces, ¿qué significa eso? El mandato es de que tengan un plan para que cuando la gente hable, que no es un idioma que sea en inglés, que sería español o sería tagalo o sería chino o sería hasta personas que no pueden comunicar verbalmente, que tengan un plan de cómo van a poder brindar servicios. Entonces ahorita el mandato es de que para todas las organizaciones tengan este plan y después ahorita con la legislación se está alocando dinero para estas agencias estatales para que puedan incorporar ese plan y que puedan dar servicio. Y lo bueno es que también nosotros estamos trabajando a nivel estatal es el enfoque. Por aparte de eso, hemos colaborado con la ciudad de Las Vegas, con el condado hasta el distrito escolar y estamos teniendo conversaciones de qué es lo que ellos están haciendo para poder brindar información de lo que está pasando en cada organización gobernal para que toda la gente tenga acceso a servicios del gobierno en su idioma. Porque eso es lo importante y eso es lo que tenemos que dar saber hoy en día, que el gobierno aquí está para poder ayudar a la gente. Y la mejor forma para ayudar a la gente es de poder hablar con ellos en el idioma, en su lenguaje natal. Eso es algo bien importante. Yo digo que somos muy afortunados de vivir en un estado y en una ciudad aquí en donde están, digamos, en vez de oprimir y reprimirnos a los inmigrantes, nos están ayudando. Hay mucha ayuda en comparación a otros estados donde ni siquiera les permiten hablar en español en lugares públicos. Vincent, ¿cómo la gente puede accesar a ustedes? ¿Cuál es la manera de contactarlos? Sí, entonces la mejor forma sería que se nos llaman. Nosotros estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El número de teléfono es 702-486-0800. Es 702-486-0800. Nosotros estamos ubicados aquí en Washington y Las Vegas Boulevard, pero en el edificio de Grant Sawyer, en el quinto piso. Pero más que nada les urgimos que nos echen una llamada porque así podemos hablar primeramente sobre su caso. Y en lugar de que vengan aquí en persona y tengan que regresarse rápidamente, podemos brindar los siguientes pasos y estar en comunicación así. Entonces, si nos dan una llamada, nosotros podemos ayudar. Piensen en nosotros si tienen como una pregunta a nivel estatal o también si tienen una pregunta que les afecta a nivel de su migración y no saben a dónde ir. Si no somos nosotros, nosotros conectamos con nuestros socios en la comunidad, con nuestras agencias legales o también con la delegación federal también que puede ayudar en los casos. Te pregunto esto lo siguiente. ¿Qué está pasando en esta legislatura referente a la oficina de nuevos estadounidenses? Mencionaste que están pidiendo más fondos. Sí, entonces, ahorita estamos pidiendo poquito, no mucho de fondos. Ahorita lo que está pasando es que el gobernador también nos apoyó en darnos un poco más de fondos para poder viajar un poco más en el estado de Nevada. Nosotros en octubre viajamos al norte de Nevada y pudimos hablar de diferentes comunidades. Por ejemplo, fuimos a West Wandover, que más de como 70% de la población es latina y es un pueblito muy pequeño. ¿En una zona rural? En una zona rural del estado de Nevada. Fuimos a Fallon y hablamos con la gente que trabaja en las granjas y ha trabajado ahí por varios años. Entonces, también algo importante de saber hoy en día es que la población inmigrante no nomás está en Las Vegas, también está en Reno, también están las zonas rurales que trabajan en las granjas y que también ocupan nuestros servicios y que también ocupan el apoyo del estado y de la comunidad. Entonces, una de las metas de esta legislación de pasar esta legislación es de poder tratar de viajar un poco más, hablar con las comunidades, conectar y seguir el servicio que hemos brindado, que es dar a luz de lo que está pasando a nivel estatal para que las poblaciones inmigrantes puedan mejorar y estén más informadas sobre los servicios que existen en el estado. Y te hice esa pregunta, y qué bueno que lo aclaras y lo cuentas, porque hay muchas personas que tienen miedo de acudir a la oficina y qué bueno que ustedes tienen este acceso para poder viajar y compartir y hablar con ellos y conocer sus necesidades y dejarles saber que existen, porque todo este servicio que mencionamos es gratuito, ¿no? Sí. Para la gente. Entonces, nuestros servicios, como la mayoría de los servicios a nivel del gobierno, pueden acceder sin costo alguno, porque más que nada uno ya está pagando los impuestos, uno ya está apoyando a nivel al gobierno, y para eso está el gobierno. En mi opinión, el gobierno está aquí para poder ayudar a la gente. Entonces, sí, ese es su gobierno y ese es su estado. Y ojalá que la gente tome también ventaja, que los llamen, si tienen algún tipo de situación, si, como dicen coloquialmente, decimos, estamos atorados en algo y no sabemos. No importa, tómese unos dos, tres minutos de su tiempo y llame a preguntar, porque muchas veces es mejor preguntar que no hacer nada. Sí, claro que sí. Y la cosa que también, sí, lo importante es poder salvar el número 702-486-0800, porque también hemos sentado que ha llamado como hasta semanas o meses después, o que les da el número a otra persona, un familiar que ocupa ayuda, y sabiendo que nosotros estamos aquí para ayudar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Vincent. Un placer. Gracias a ustedes. Y espero que a la gente le haya gustado esta información, haya tomado nota del número de teléfono. Vamos a una pausa y regresamos con temas de DUI.